Un beso a todos en México, ¡viva México! Con un gran terror a las arañas, pero triunfando en Hollywood y a moríos hasta con Cristiano Ronaldo, te presentamos 10 cosas que no sabías de Eiza González. Datos personales, Eiza González Reina es cantante y actriz, nacida en la Ciudad de México el 30 de enero de 1990. Con una estatura de 1 metro 72 centímetros y de grandes ojos color marrón, le fascina comprar gorras y pulseras. Sus colores favoritos son el azul y el rosa. La artista cuida mucho su alimentación, hace mucho ejercicio y en sus tiempos libres baila reggaetón. Familia Es hija de Carlos González y la ex modelo mexicana Glenda Reina. Lamentablemente, su padre murió en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 12 años de edad. Eiza tiene un hermano mayor llamado Julen González. Su madre siempre apoyó e impulsó la carrera de su hija para que triunfara en todo lo alto. Y sí, lo consiguió. Estudios. En la escuela, ella misma mencionó que no era muy estudiosa y siempre sacaba malas calificaciones. Además, se considera algo desordenada. Actualmente, se ha dedicado a la actuación, pero asegura que en cuanto tenga tiempo y la oportunidad, estudiará leyes. Eiza habla español, pero también sabe hablar inglés y francés, idiomas que los domina a la perfección. Carrera musical Eiza González tiene dos álbumes como solista, el primero de ellos lanzado en el año 2009, Contra Corriente, y el segundo de ellos en el año 2012, Te acordarás de mí. Fue invitada para colaborar con las populares bandas RBD y Kudai, las cuales son muy recordadas por sus fanáticos. Además, colaboró en el tema musical Get Monkey, de la película Alvin y las Artillas. Actualmente, está trabajando en un nuevo proyecto musical, pero lo siento chicos, aún no hay ningún adelanto que les podamos compartir. Amor por los animales Como pocas de las celebridades, Eiza es una fiel defensora de los animales y ha lanzado campañas para no usar vestidos con piel de animal. Tiene mucho cariño por aquellos animalitos que hasta ha adoptado dos mascotas, a las cuales llama pasita y toro. Así es amigos, no solo es bella por fuera, sino también tiene un buen corazón. Claro, como todo ser humano, le tiene fobia a algunos de ellos, y algunos me refiero a las arañas. Y quién no. Además, señala que si fuera un animal, sería una mariposa. El color se los dejo de tarea. Tatuajes En su colección de tatuajes se pueden encontrar los bordes de varias estrellas en negro y rojo en el lado derecho de su cuello. Un corazón en el meñique izquierdo y una cruz en la muñeca derecha. Eiza tiene otros tatuajes como en su pie derecho, el cual tiene forma de un pajarito. Otro en el pie izquierdo con la letra C y uno bastante sexy en forma de estrella que luce en su parte íntima. ¿Han visto sus tatuajes? ¿Cuál es el que les gusta más? Cirugías Eiza es una de las actrices que ha tenido una evolución física tan grande que ya es imposible negar las operaciones a las que se ha sometido. Por la transformación en la fisonomía de la mexicana, hemos calculado seis cambios realizados por la magia del bisturí. Nariz, pómulos, barbilla, párpados, labios y hasta aumento de senos. Aunque son operaciones bastante comunes, son operaciones que han sabido resaltar la belleza de la actriz y cantante. Novelas Eiza debutó en la pantalla pequeña con la telenovela Lola érase una vez. A partir de su participación a tan temprana edad, comenzó su reconocimiento en el mundo de la fama y por lo tanto encaminó su carrera como celebridad. Aquí te mencionamos algunas de las telenovelas que la llevaron a la pantalla grande. Una familia de tantas como Gaby Sánchez, mujeres asesinas como Gabriela Ortega, sueña conmigo como Clara Molina y amores verdaderos como Niki, Pris Balvanera. Tiempo después dejó las telenovelas para probar suerte en el mundo del séptimo arte, el cine. Y sí, sí señores, lo está logrando. Precisamente en el siguiente punto les damos más detalles. Continuemos. Hollywood Nadie dijo que para Eiza sería fácil llegar a Hollywood y mucho menos triunfar, así que en una conferencia de prensa señaló que ha tenido que luchar contra los estereotipos y también con las críticas de los mexicanos. Pero bueno, por ahora parece que la carrera de Eiza en Hollywood va por un buen camino, ya que este año estrenó cuatro películas y para el siguiente ya tiene tres títulos por presentar en la meca del cine. Sí, Eiza es la actriz de la que todo mundo está hablando en este momento. Amoríos Con menos de 30 años, la actriz mexicana puede presumir de una buena lista de examores con varios músicos, actores y deportistas con los que se le ha visto en citas bastante comprometedoras. Ejemplo, el de Pepe Díaz, actor estadounidense, Josh Duhamel, Liam Hepburn, el ex de Miley Cyrus, Calvin Harris, Alejandro Fernández y hasta Maluma. Quien diría que la pequeña Eiza llegaría también a las grandes ligas en el amor. Pero a ver, nos estábamos olvidando del que probablemente fue el romance más famoso y sonado de Eiza. Y aquí está relacionado la superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo. ¿Lo recuerdan? Ya más o menos pueden darse una idea de los gustos de Eiza y actualmente se dice que tiene un romance con el jugador de básquetbol, Clyde Thompson. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdad? Déjame en los comentarios, los estaré leyendo y dando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!